Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo como estáis viendo y como cada sábado hoy toca vídeo de filtraciones, en este caso vamos a hablar de las filtraciones del Chelsea para la próxima temporada, la temporada 2020-2021 estas filtraciones las saco de la página Footy Headline, aunque es cierto que la primera ya ha sido anunciada por Nike y por el Chelsea así que bueno, la primera no es filtración, pero la segunda y la tercera sí, así que bueno, en la descripción tenéis también esta página por si queréis verla ya sabéis que es muy importante que en esta clase de vídeos dejéis un like, ¿vale? para que yo siga haciéndolos tenemos ya un montón de la Premier, tenemos las camisetas del Arsenal que te las dejo por aquí y a lo largo del vídeo vas a ver las del Manchester City, también tenemos las del Tottenham y algunas más que irán saliendo y que poco a poco iremos grabando así que bueno, antes de empezar como siempre me gusta dejarte una pregunta, en este caso estamos hablando del Chelsea y te quiero preguntar, ya que yo soy español, ¿cuál fue el último año o la última temporada en la que jugó Fernando Torres en el Chelsea? ¿vale? dímelo, déjamelo en los comentarios y luego pues yo te diré si está bien o está mal el caso es que, sin más, vamos a comenzar vale, voy a decir que a mí la primera equipación del año pasado del Chelsea no me gustó nada o sea, al principio me flipaba y luego fue como demasiado sobrecargada esa que tenía como el campo, ¿no? como Stamford Bridge integrada es verdad que a medidas no me suelo gustar, me suelo gustar más Nike pero con el Chelsea, no sé, a medidas me gustaba bastante y Nike como que no me termina de convencer y este año como estoy viendo, tampoco es que haya sacado una de mis equipaciones favoritas la equipación no está mal, para mí la publicidad es bastante fea y luego lo que me sorprende es que las pretinas y el cuello estén en negro en vez de en blanco creo que no termina de quedar mal, el patrón me flipa, o sea, me gusta muchísimo pero la publicidad es como que no pega y a la vez el patrón, pese a que me gusta mucho me parece más una camiseta de entrenamiento aunque es que tampoco descarto comprármela porque, no sé, mola lo que pasa es que sí que le hubiese metido algunas mejoras que, no sé, las pretinas y el cuello las hubiese metido en blanco la publicidad es rara, yo creo que habría otra manera de hacerlo y no sé, es una camiseta que es como un sí pero no o sea, creo que gana más el sí, pero no me termina de convencer es bastante básica porque lo único que tiene es el patrón como a líneas en negro también es verdad que en la foto pues tampoco se ve tan bien como se verá posiblemente en la realidad luego el tono de azul, este azul lulito oscuro que lleva el Chelsea a mí me flipa o sea, me gusta muchísimo además yo creo que este año, pese a que la foto no se vea bien es un azul distinto y yo creo que va a molar más y el caso es que, como digo, como la publicidad no me tiene que convencer pero el patrón sí, pero las pretinas y el cuello en negro me gustan pero a la vez no, no sé qué nota ponerla a esta equipación creo que le voy a poner un 7.75 no llega al 8 pero a la vez es una camiseta que no descarto comprarme entonces me está de la cabeza con esta equipación no sé qué os parece, dejádmelo en los comentarios pero desde luego, a mí me gusta más que la del año pasado y me parece un buen trabajo de Nike con el Chelsea vamos ahora con la segunda equipación que a día de hoy, que estamos a principios de julio estoy grabando esto la primera semana de julio no se ha hecho oficial todavía la ha filtrado justo hoy Footage Online entonces yo os la enseño, no sé qué pasará y es esta equipación bastante rara no sé cómo definirla, no sé definir el color creo que es azul, pero también puede ser gris o un blanco así raro escudo monocromático en negro Nike en negro pretinas y cuello también en negro les ha gustado el negro este año a Nike para el Chelsea y encontramos de nuevo ese 3 de publicidad que yo creo que a la larga nos va a gustar ahora a mí no me gusta pero yo creo que a la larga nos va a hacer gracia porque es una publicidad que llama bastante la atención al igual que la primera equipación encontramos rayas muy finitas en este caso hay algunas que son negras y algunas que están como superpuestas es decir, que tienen ese color como gris y que no sé exactamente qué quieren formar pero también es como que forman flechas hacia arriba y hacia abajo por así decirlo básicamente lo que yo puedo ver a través de esta foto y es una camiseta que no sé me deja muy frío parece de nuevo más de portero o de entrenamiento que una camiseta de jugar y a mí personalmente me llama mucho la atención que esta equipación sea la segunda porque me pega más para la tercera aunque ahora veréis la tercera y también tiene pinta de que eso es una tercera así que no sé qué me parece esta equipación a mí es que me deja raro el color me deja raro el patrón me deja rara la publicidad es una camiseta que no me parece fea tampoco le voy a dar un 6,5 un 6,5 creo que está bien no me la voy a comprar esta sí que no pero sí que no sé creo que Nike con el Chelsea no está haciendo mal las cosas porque al final son camisetas que están dando cablar está llamando la atención por lo menos no dejan de salirse de por lo menos la primera equipación de tono clásico es decir tampoco han hecho una innovación ahí súper grande que los aficionados del Chelsea vayan a quejarse entonces me parece que el trabajo está bien pero como que es demasiada innovación y a la vez como o sea está bien pero mal no sé cómo decirlo en los comentarios a ver si alguien consigue sacarme a mí las palabras porque de verdad que me está gustado bastante hacer este vídeo porque no sé qué me transmiten exactamente las equipaciones también me mola nunca me había pasado con ningún equipo de todas las camisetas que hemos analizado todas las filtraciones así que bueno pues guay vamos a continuar con la tercera que también tiene tela vamos con la tercera equipación para mí la segunda esta que acabamos de ver podría ser la tercera por el color no sé creo que el Chelsea le pega a ese color como tercera equipación pero claro ves esto que está viendo en pantalla y evidentemente esta equipación tan llamativa tan moderna tan rara tiene que ser la tercera porque evidentemente las terceras equipaciones son las más extravagantes y eso Nike lo sabe y siempre intenta innovar ahí no sé qué decir de esa camiseta qué os digo qué os digo vamos a analizarla de momento a nivel objetivo vemos una camiseta en rojo con algunas bueno con algunas creo que son 5 rayas 5 bastones en azul lo que pasa es que lo de los costados se ven un poquito menos que usan un degradado y en las sombreras también y de hecho incluso vemos el azul pero también vemos el rosa, violeta más o menos en algunos tramos de la camiseta en este caso no encontramos las mangas y las pretinas en un mismo color el cuello es azul porque le toca el azul a esa zona y las pretinas son rojas porque le toca el rojo a esa zona lo que sí encontramos en blanco o en gris es el Nike L3 la publicidad esa y luego evidentemente lo que más llama la atención de esta camiseta es ese degradado tan raro porque es bastante raro y que el Chelsea yo no sé si esto ha pasado alguna vez posiblemente sí vista a rayas y que encima sean rayas rojas y azules no sé me recuerda al Barça pero ese rojo no es el del Barça evidentemente el Bayern de Múnich también viste así el Levante equipación rarísima pero rarísima porque a la vez el degradado mola pero tampoco termina de quedar bien la publicidad nos llama tanto la atención que no sé de verdad este vídeo está siendo un poco de despropósito por lo menos estáis viendo las camisetas pero no sé qué conclusiones sacar de esta camiseta para mí le voy a poner un 7 por el atrevimiento del Chelsea bueno por el atrevimiento de Nike que es quien hace la camiseta pero a mí personalmente no me debería convencer creo que no me la voy a comprar si tuviese que comprarme alguna sería la primera creo que la primera está bastante bien pero creo que estaba contento con este vídeo estaba contento con este vídeo me refiero en cuanto a Nike en cuanto a que ha hecho diseños que salen un poquito de la norma pero que a la vez mantienen la esencia por lo menos es la primera equipación y para mí el trabajo de Nike para el Chelsea está bastante bien le voy a dar un 7 no está nada mal y la primera equipación sea la que me compraré si es que me compre alguna que tampoco lo sé pero bueno ahora tú en comentarios me puedes decir cuál ha sido la camiseta que más te gusta también respóndeme a la pregunta de Torres déjame un like que es muy importante en estos vídeos que me dejes like y dime también qué equipos quieres que analicemos próximamente la semana pasada analizamos el Wolfsburgo que ahora te estoy dejando aquí la tarjetita la semana que viene analizaremos seguramente el Borussia Monchek que también han salido ya algunas camisetas oficiales aunque alguna otra es filtración en caso como digo si te ha gustado este vídeo puedes dejar un like puedes suscribirte al canal puedes seguirme también en mi Instagram muy importante y aquí debajo como digo te estoy dejando el vídeo a las equipaciones del Manchester City que creo que si te ha gustado la del Chelsea pues te puede interesar la del Manchester City con Puma que están ahí están ahí también llama mucho la atención como digo espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos mañana en uno nuevo adiós